Saludos entrenadores, el primer domingo de febrero y es el día de la comunidad de Roselia y uno de los bonus que nos dan es que los huevos eclosionan a la cuarta parte de la distancia aprovechando eso y que los días pasados estaban eclosionando a la mitad de la distancia hoy voy a hacer otro video de eclosion 12x12 12 huevos de 12 kilómetros, así que solo hay que esperar unos pocos metros para que eclosionen como pueden ver ya están a menos de 100 metros de eclosionar entonces yo creo que voy a tener grabando y mientras atrapo usando la pokeball plus solo esperemos que no crashe como siempre esta aplicación y ahí está entrenadores, vamos por el primero la órbita el segundo volobite otra vez me llenaré de volobite tercero poniart perfecto el cuarto otro poniart ok vamos por el quinto huevo corfis ok interesante que nos traerá la sexta eclosion corfis que se quiera la sexta otra corfis la octava eclosión vamos a ver la novena Scraggy que ya ha estado saliendo salvaje o estuvo, no lo sé realmente la décima creación la undécima otra creación más bien otra y la número 12 sandal, perfecto bueno entrenadores, esas fueron mis eclosiones de huevos de 12 kilómetros hoy en el día de la comunidad y después voy a juntar en este video mi evolución de shiny saludos bueno entrenadores, habiéndose acabado por decirlo así el día de la comunidad de Roselia ahora sí llegó el momento de ver cómo me fue con cuestión de shiny y de Roselia con buenos IVs como estuve jugando mucho con la pokeball plus no me salió ningún shiny que yo atrapara en la pantalla entonces todos los shiny que pueda tener los atrapé sin darme cuenta pueden ser muchos pueden ser muy pocos pero para eso estamos aquí lo primero que voy a hacer es depurar miren por ejemplo por ahí aquí hay un shiny vamos bien pero primero vamos a depurar los que sean menores a 3 estrellas aquí hay otros 3 shiny perfecto ya había depurado algunos hace rato ahora vamos a buscar los de 3 estrellas y a ponerles la estrellita de favorito este Rose Raid fue el que conseguí de la misión del ticket ya viendo los puestos como puestos como favoritos entrenadores ahora vamos a ver si de casualidad conseguí alguno perfecto no, hoy no, está bien entonces sí esta es una Rose esta era una Rose Lia que tenía de 96% y me había guardado para evolucionar en algún momento y cuando supe que iba a haber Community Day dije perfecto entonces aquí ya tengo una con los movimientos del día de la comunidad va la semilla y meteoro bola y es hembra y el que conseguí de la investigación es macho a mí me gusta tener de los dos géneros en todas sus etapas evolutivas vamos a ver qué tan ok no está tan mal tampoco es como que la maravilla pero ahora vamos a ver shiny necesito un macho y una hembra buenos y como pueden ver aquí tengo una hembra que es de tres estrellas entonces vamos a buscar un macho ok una estrella ninguna o también una estrella dos estrellas este es el mejor macho que tengo entonces vamos a tener nuestro Rose Raid macho shiny perfecto y le vamos a poner esto de community day para saber que tienen los movimientos y la hembra siendo la única de tres estrellas obviamente esta es la que vamos a evolucionar ya teniendo uno de cada de de cada género en en etapa evolutiva final Rose Raid tanto shiny como normal con los movimientos del community day los demás Roselia ya los puedo ir revisando con calma para ver cuáles transfiero y cuáles me quedo porque de todas formas siguen siendo unos cuantos y también tengo que valorar los demás Pokémon que he conseguido en estos días pues me parece que es todo por hoy entrenadores solo ya llevo 18 de los 43 reclutas del Team GoRocket enfrentados y en lo que respecta a avanzar al nivel 43 ya solo necesito ganar 30 batallas en la Master League pero para eso estoy esperando a que cambie de de Liga ahorita el PvP porque sigue en la Great pues es todo por hoy entrenadores saludos que laten zier la a la entre a